Muy buenos días, mercado diario y dólar en Chile correspondiente al 27 de julio de 2022. En cuanto a los mercados, en Asia las bolsas cerraron con tendencias mixtas y poco significativas. En Europa las bolsas transan en positivo con alzas de entre 0,37% el CAC 40 de París hasta un 0,70% el FUTSE 100 de Londres. En Estados Unidos, en tanto, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,49%, 1,53% y 0,92% respectivamente. El cobre bajó un 0,52% a 3,425 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres. Los mercados suben levemente a la espera de la decisión de la Fed que se informa hoy a las 14 horas, donde se espera que suba la tasa en 0,75%. Si la Fed sube la tasa solo un 0,5%, mostraría algún signo de debilidad en el objetivo de frenar la inflación y daría la señal que la economía se está desacelerando más fuerte de lo previsto. Si por el contrario la Fed sube la tasa en un 1%, podría generar una brusca desaceleración de la economía estadounidense, para la cual se espera que este jueves reporte un crecimiento en el segundo trimestre de solo 0,5%. Con los datos anteriores, estimamos que el Ipsa debería cerrar levemente positivo. Respecto al dólar, siendo las 8.40 horas, el dólar se tranza en 917 pesos, con una caída de poco más de 6 pesos respecto del cierre de ayer. Más allá que se hayan reducido los montos de la intervención del Banco Central de Chile sobre el mercado del dólar, que bajó esta semana a 150 millones de dólares por día versus 200 millones de dólares por día la semana pasada, y que a través de operaciones forward los montos bajaran a 350 millones de dólares por día esta semana versus 500 millones de dólares la semana pasada, la decisión de tasas por parte de la Fed que se anuncia hoy es el factor más relevante que determinará la evolución del dólar en los próximos días. Se espera que la Fed suba la tasa en 75 puntos base, un alza menor o superior a esa cifra, estimamos que no sería bien recibida por el mercado. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar en un rango entre 916 a 926 pesos en la presente jornada. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta4.